La asociación de propietarios y criadores de caballos de carrera, los legendarios Morochucos, te invitan a la tradicional tarde y picaz de los legendarios Morochucos. Emocionante, electrizante, vibrante, espectacular carrera de caballos, en el Complejo Deportivo Leóncio Prado. Sí, Complejo Deportivo Leóncio Prado, del Colegio Mariscal Cáceres, participan los mejores ejemplares de Morochucos, Acocro, Chidara, Hinchos, Chuschi, Socos, Tampillo, Vilcas Huamán, La Mar, y todos los distritos y provincias de la región de Ayacucho, y las valerosas Amazonas Bandilas. Domingo 21, 21 de abril, baila y goza con los mejores artistas, la más ovacionada del momento. ¡Qué hace mandarme en grato con tu amor racionero! ¡Rocita corazón de Andamarca! ¡La goza de la crema, la crema! ¡Sí, Rosita corazón de Andamarca! ¡Con sus mejores éxitos! ¡Si te vas pues andame y no vuelvas a buscar! ¡Agrupación Cabrichos! ¡Con todo el sentimiento ayacuchano! ¡Agrupación Caprichos! ¡Y con el sentimiento bambino! ¡El dúo Pasión! ¡Pasión de Cusibamba! ¡Y muchos artistas más! ¡Rica gastronomía ayacuchana! ¡Y para todos los asistentes! ¡Habrán cómodas tribunas con seguridad garantizada! ¡Desde las nueve de la mañana! ¡Desde las nueve de la mañana! ¡No! ¡Cuánto vamos! ¡Domingo 21! ¡21 de abril! ¡Vamos todos! ¡A la más vibrante! ¡Carrera de caballos! ¡En el complejo deportivo! ¡Leoncio Prado! ¡Vitados pero jamás igualados! ¡Los legendarios morochucos! ¡Se esperan!